El Loro Poli Peppa y su familia han ido a visitar a los abuelitos Pig Abuelita Pig, abuelito Pig Abuelito, abuelita Hola chiquitines, pasad dentro, tenemos una sorpresa ¡Qué sorpresa! Una mascota nueva, ¿a que no adivináis lo que es? ¿Dinosaurio? ¡No, George, no, no es un dinosaurio! Venid a verlo El abuelito y la abuelita Pig tienen un loro Peppa, George, esta es nuestra mascota Se llama Poli Poli bonito ¡Poli bonito! Soy un loro muy listo ¡Soy un loro muy listo! Mami, ¿por qué Poli repite todo lo que dice la abuelita? Es lo que hacen los loros, fíjate bien Hola Poli ¡Hola Poli! ¡Qué lorito tan lindo! ¡Qué lorito tan lindo! Venid todos conmigo A merendar Peppa, George, vamos Hay tarta de chocolate Ya vamos, abuela A Peppa y a George les encanta la tarta de chocolate Pero hoy tienen prisa porque quieren jugar con el loro Poli ¡Ya he acabado! ¡Qué chiquitines tan ruidosos! Abuela Por favor, ¿podemos levantarnos para ir a ver al loro Poli? Seguro que os habéis terminado toda la tarta Ahora ya podéis ¡Bien! George, dile algo a Poli George es un poco tímido Hola ¡Hola! Peppa y George se lo están pasando fenomenal jugando con el loro Poli Soy Peppa Pig Soy Peppa Pig George, dile algo Peppa y George juegan a ser loros ¡Soy el loro Poli! Peppa está pensando en algo más que decirle al loro Poli Soy un loro muy ruidoso ¡Soy un loro muy ruidoso! Peppa, George, ¿habéis jugado con Poli? ¡Sí, abuelita! Poli es un loro muy simpático ¡Sí, abuelita! Soy un loro muy listo ¡Soy el loro muy ruidoso! ¡Soy el loro muy ruidoso! ¡Papa! ¡Oh, madre mía! ¡No! ¡Por gracia! ¡Sí, abuelita! ¡ molten ATP ¡estos estáERS! ¿Ya tu les gusta? ¡No! 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 ¡No...! ¡Gracias por ver el video!